Pero en dirección técnica siempre los mismos DTS, eso influye. Yo estoy de acuerdo, porque cuando se trata de técnicos mexicanos, más o menos son los mismos siempre. Hay pocas oportunidades para técnicos jóvenes mexicanos. Apenas les dan unos cuantos partidos, pierden y adiós. Traen técnicos extranjeros, en algunas ocasiones buenos, pero también parece que ya se ha abaratado eso y ya se trae a cualquier técnico sin haber hecho gran cosa en Sudamérica. Le dan la oportunidad de dirigir aquí en México. Y también están ya desde el principio con la espada de Damocles, porque tres, cuatro, cinco partidos malos y te vas. Entonces ese técnico armó al equipo, se va. Había armado al equipo conforme a sus ideas de cómo jugar al fútbol, que creo que es un tema importante en el fútbol de la actualidad. Creo que los técnicos se tienen que adaptar un poco a lo que tienen en el plantel, no tratar de transformar el plantel a su antojo. Y pues entonces se va al técnico, llega un nuevo técnico que tiene otras ideas con esos futbolistas, algunos llegan ya empezado el campeonato, pues no abona a que sea un mejor torneo. Nos dice J.A. Cortés, uno de los males del fútbol mexicano son sus dueños y o directivos, en su mayoría sin experiencia en el fútbol o áreas deportivas, y si en el ámbito empresarial, eso demerita el sistema de competencia, antepone interés económico. Sí, pero te digo que también algunos exfutbolistas han tomado cargos importantes y tampoco lo han hecho muy bien. Puede ser que estén metidos en este remolino del campeonato mexicano, de este sistema de competencia, estas ideas que no ayudan a mejorar en lo deportivo, pero es cierto que han llegado algunas personas a puestos importantes y que no han funcionado. Alfonso Cantú, sí, por eso lo decía, que allá en Monterrey sí, puede ser, Alfonso, que aunque nosotros aquí hablamos bastante de los equipos regios, para bien y para mal, sin tener nada en contra ni a favor, simplemente pues se habla, hay que hablar de los equipos regios, llevan tiempo de ser protagonistas. Puede ser que a nivel nacional, pues en otros espacios, en otros programas, no se hable tanto y no se genere lo que genera cuando andan mal América y Chivas, tiene razón, sé que en Monterrey hay un sector importante de la afición que no está contenta con el Vasco, sé que hay un sector importante de la prensa que es muy apasionada allá, que no está contenta con lo que está ocurriendo con el equipo, así como cuando Tigres no anda bien, la prensa allá también le entra. Dice Guillermo Pérez, el buen Memo Collins, para partidos atractivos se necesita calidad y para eso necesitamos buenos extranjeros y para comprarlos ocupamos dinero y como no tenemos calidad, ni buenos extranjeros, ni dinero, pues siempre será el mejor coyotito, como tú dices. Pues sí, sí hay una diferencia enorme entre algunos equipos y otros, pero también comparando lo que vale un equipo de la Liga MX, ya no nos vayamos a Europa, ya hoy una franquicia de la MLS vale mucho más que franquicias del fútbol en nuestro país, han tomado un valor muy importante y el fútbol mexicano pues no ha crecido, en Europa no se habla, no se ve fútbol mexicano y como sea, he leído algunos artículos, ya se habla, ya se conoce un poco más de la MLS y si seguimos dormidos pensando en que la MLS está años luz, pues entonces nos van a comer el mandado en poco tiempo. Parezco repetidora con esto, 25 años tiene la Liga y ya vemos cómo le ha ayudado a Canadá al crecimiento, cómo Estados Unidos se ha vuelto un fútbol mucho más competitivo que lo que era antes de 1994 a la fecha y pues aquí seguimos con estas ideas que no permiten que crezcamos como deberíamos crecer, porque el fútbol mexicano por supuesto que algo ha crecido, el fútbol mexicano ya no es aquel de los ratones verdes de Manuel Seide, es un fútbol que va a los mundiales y compite.